San Feliu de Llubragat tiene 45.722 habitantes y está ubicada en el centro del área metropolitana de Barcelona. Con 11,82 kilómetros cuadrados, es una ciudad conectada con el puerto y el aeropuerto, principales polos estratégicos y con grandes elementos naturales como el río Llubragat, el parque agrario y el parque natural de Collzarola. Capital del Valle Llubragat es un municipio de proximidad, compactado y cohesionado socialmente, que pone al alcance de la ciudadanía servicios de calidad, equipamientos accesibles y espacios públicos inclusivos. La actividad económica de San Feliu se articula en torno a cuatro polígonos industriales y empresariales activos, más de 800 establecimientos comerciales y numerosas iniciativas de emprendimiento y de innovación social. Una ciudad ecologista, dotada de una amplia red de movilidad sostenible, con una gran cobertura de espacios verdes por habitante y que fomenta nuevas formas de energía respetuosas con el medio ambiente. Conocida como la Ciudad de las Rosas, es un territorio con fuerte arraigo local que promueve la cultura con mirada diversa, una ciudadanía solidaria y acogedora y que fomenta la educación a lo largo de todos los ciclos de la vida. San Feliu vive un momento histórico. Después de 40 años de lucha vecinal e institucional, el inicio del soterramiento de las vías del tren ya es una realidad. El proyecto Rambla Mayor, escogido en una consulta ciudadana sin precedentes, transformará el espacio liberado. En el marco de oportunidad que presenta el soterramiento, el Plan de Acción de la Agenda Urbana de San Feliu, seleccionado proyecto piloto del Gobierno del Estado, es la principal herramienta estratégica para dar respuesta a los retos de la ciudad hasta el 2030. Este instrumento, definido conjuntamente con la ciudadanía y los agentes políticos, sociales y económicos, se estructura en 19 proyectos transformadores, 40 metas y 6 horizontes estratégicos. El futuro, que se presenta con la transformación urbana posterior al soterramiento, la sostenibilidad, los espacios naturales, la innovación, la comunidad y la gobernanza en red. De forma alineada con los objetivos de desarrollo sostenible y con la transformación que estamos viviendo con el soterramiento, seguimos trabajando en la construcción de la ciudad del futuro, poniendo a las personas en el centro de las políticas municipales para conseguir un San Feliu más inclusivo, más seguro y más sostenible. Gracias por ver el video.